ah y no tengo el pelo 9 m está luisa no me va a meter con mi pelo que le mocho de el pelo suyo mío. ¡Mino me amenazan! ¡Mino me amenazan! ¡Mino me dejó al pelo! ¡Mino me amenazan! ¡Mino me amenazan! ¡Misa! ¡Ay! ah no ah 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 pero que bonito ah 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 que bonito ah muérete ah 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 vos sabía no 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 yo 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 oh ah ah al estadio ay o no no yo no 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 Ya no me caso Yo quería decir que es mujer, parce Y así no Uy, parce